El Instituto de Previsión Militar te invita a participar en el primer proceso de liquidación de activos eventuales por medio de un sorteo, con el fin de fomentar el principio de solidaridad entre las instituciones afiliadas al IPM y tomando en cuenta la necesidad de vivienda que existe entre los afiliados al régimen. Por eso, el Instituto de Previsión Militar te ofrece la oportunidad de vivienda a través de un proceso de sorteo en el que puedan participar todos sus afiliados. ¿Por qué participar? Porque es una oportunidad única por una mínima inversión, porque puedes recibir un ingreso y porque no tienes vivienda propia. Eres libre para decidir, pero muchos ya han comprado su boleto. No te quedes sin esta oportunidad. Podrías ser uno de los tres ganadores. Los gastos de escrituración son completamente gratis. Es algo diferente, original y único. Los inmuebles a sortear son una casa en San Pedro Sula, un inmueble en El Zamorano y un terreno en Santa Lucía. El costo del boleto es de 100 lempiras, que podrías gastar en un combo de comida rápida, en una caja de donas, en una caja de pizza, en las entradas del cine o de un partido de fútbol. Pero esta es una oportunidad de obtener uno de estos tres inmuebles por una mínima inversión de 100 lempiras. Si fuera tú, no lo pensaría. ¿Quién puede participar? Todo afiliado y pensionado del IPM. ¿Cómo participo? Autorizando la deducción de 100 lempiras por planilla en los meses de marzo a mayo o a través de la compra directa con un talonario. La fecha del sorteo es el 9 de junio de 2018, en el aniversario del IPM, en el centro de día. Y se transmitirá a través de los espacios televisivos y radiales del IPM, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Buena suerte. Buena suerte.